¡Noooooo! ¡Dios! ¡Qué pasado! ¡Ey! ¡Va! ¡No te pases, córte! ¡Hazlo por mí! ¡Va! ¡Qué humanidad! ¡Haz lo que quieras! ¡Ah! 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 ¿Recordazón? Tengo que pedir más patrones. Y esta vez, bueno. ¡Venga, chicos! ¡Solo es su nombre! Disfrazando de lunático y armados a los 10. ¡A por él! ¡No te pongas gallito, Batman! ¡Ya te pillaré la próxima vez! ¡Gracias!